Hola, os traigo una encuesta me apetece mucho saber si sois de crema de protección sin color o de crema de protección con color tipo maquillaje como esta ¿vale? voy a utilizar el post de hoy para hacer una pequeñita encuesta ayudarme ¿vale? los que prefieráis una cosa u otra y ya aprovecho para contaros esta novedad que el Iocare tiene unas gamas de color muy buenas que me gustan mucho pero es verdad que me veía limitada a las pieles grasas bueno pues desde septiembre del año pasado ya sacó esta línea, gel oil friend ya tenemos color para las pieles que también tienen un poquito de grasa así que si os gusta maquillaje podéis elegir esta, por ejemplo si tenéis la piel seca, el Iocare toda la vida con color y si os gusta sin color también tenemos mucha gama pero sobre todo me apetece a ver quién gana, los maquillajes o las cremas sin color, no lo sé sonido en el mundo y si os gusta maquillaje y si os gusta maquillaje